Nos casimos sabiendo que lo nuestro era imposible cuando el paro no es libre, no ha de aprender a volar a pesar de las cosas que pasaron nos quisimos y muy pronto nos buscamos y volvimos a empezar Este amor nació de un tío amanecer Este amor que por los siglos de los siglos ha de ser para los dos Amor y mi pasión Amor que nos acerca ahora y nos une cuerpo a cuerpo A pesar de las cosas que pasaron nos quisimos y muy pronto nos buscamos y volvimos a empezar Este amor nació de un tío amanecer Este amor que por los siglos de los siglos ha de ser Amor y mi pasión Amor que nos acerca ahora y nos une cuerpo a cuerpo Este amor que por los siglos de los siglos ha de ser Amor que por los siglos de 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 los siglos Que por los siglos de los siglos ha de ser Para los dos, amor y mi pasión Amor que nos acerca ahora y nos une cuerpo a cuerpo Nació de ti, no apareces